Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto que paso con nuestro gran amor Yo no se si ella tal vez me nombrara o quien la cuidara Me pregunto dónde estás Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soplar mi triste realidad La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Oh, me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Te necesito Gracias.